Lo que hizo falta, de adeberas te lo digo, me voy padre de tu casa, lo digo así, de tu casa, porque no la siento mía, porque aunque he vivido desde el día en que nací, cuando empecé a comprender, entendí que conocer no basta para ser tu hijo, para tu ternura y para tener tu cariño, y por eso me voy, y gracias lo digo sinceramente, nada me faltó a tu lado, ni la casa, ni la escuela, ni el juguete favorito, ni la ropa que hoy me viste, o el coche que ayer usé, pero, ¿qué pasa si te digo que no basta, que no fue suficiente, ni el dinero, ni la ropa, ni ese coche, ni esta casa, porque quiero, porque siempre quise algo más que no me diste, y tu abultada cartera fue siempre surtidora de remedios materiales, nunca tuvo los billetes para comprar un solo minuto de tu atención necesaria, de tu tiempo fundamental para ocuparte de mí, pensarás que fui un buen hijo, claro, porque nunca te enterabas, ¿sabes que troné en la escuela, que terminé con mi novia y corrí una borrachera en antros de mala fama, que probé la marihuana, o que le robé a mamá? No, no lo sabes, nunca hubo tiempo de pensar en cosas triviales, total, dices que los adolescentes somos traviesos y flojos, pero que al hacernos hombres enderezamos los pasos, te equivocas, no era el caso, y toda mi rebeldía era un grito de llamada al que nunca respondiste, si tú me preguntas en qué punto me fallaste, solo podría responderte, me faltaste, ¿pero para qué le sigo? Ya no es hora para quejas, faltó lo que me hizo falta, ¿qué voy a hacer? No importa, ¿de dónde hallaré el dinero para pagar esta vida a la que me he acostumbrado? No puedes creer que vivas sin aire acondicionado, sin vehículo a la puerta, sin las chicas, sin las fiestas, sin un padre como de costumbre, ahora es que voy a vivir fuera de casa, lejos de aquí, sin la esperanza de que un día vengas a mí y nunca llegues, Me voy padre, tus negocios en inversiones de amor se han ido a la bancarrota, y declaras la quiebra en el comercio de mi amor, pagaste caro y seguirás pagando, y hoy pierdes casi toda la inversión, Pero si sacas en venta los pocos bienes que quedan para salvar el negocio, me propongo como socio, y atiende bien mi oferta que no habrá mejor impostor, yo te compro padre, el tiempo que no tuviste para dárselo a tu hijo, Te lo compro todo para gozarlo, todo ese cariño inútil que nunca supiste usar, pagaré bien por tu risa, por tu palabra, y pagaré más por tu caricia, tu preocupación, tu celo, tu cariño y por tu amor, Te lo compro, te lo compro todo, y aunque no se vende finanzas, podré ser un buen comprador, y si te vendes padre, yo te pago mi corazón.